Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que ya se habían sumado a manifestaciones en apoyo al sector salud y educación, amenazan con fortalecer sus protestas. Y es que dirigentes aseguran que este día presentarán a las autoridades del gobierno una solicitud exigiendo se les apruebe el 1.5 del presupuesto de la República para invertir en dicha institución. Nosotros en primera instancia estamos exigiendo el 1.5 del presupuesto de la República al Congreso Nacional. ¿Esto para qué? Para que la UPN no dependa solamente del presupuesto de la Secretaría de Educación y pueda realizar los contratos permanentes a estos profesores, ¿verdad? Y también sumándonos a las actividades de la plataforma de educación, ya que como futuros docentes, pues eso nos perjudica. El objetivo de solicitar este presupuesto es para invertir en instalaciones y docentes. Los mismos aseguran que lucharán por lograr el mismo. Mire, esto no lo hemos planteado como estudiantes y creo que esto le interesa también a las autoridades de la universidad. Por tal razón nosotros vamos a dar una lucha ardua y si nos toca llegar hasta final de año lo vamos a hacer, pero vamos a exigir al Congreso que nos apruebe ese 1.5% del presupuesto de la República. Es necesario. Vamos a continuar sumándonos a las actividades de la plataforma. Los estudiantes aseguran no tener el suficiente apoyo por las autoridades, situación que los hace emprender esta lucha. El 27 de mayo del 2019 la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ha despertado. Estamos cansados de que el gobierno o esta dictadura, si se le podría llamar así, nos oprima. No tenemos educación, no tenemos salud. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica, egresado de la Escuela Normal Mixta del Sur en el 2016. No tenemos concurso, no tenemos una esperanza de un trabajo digno. Exigimos que se nos respeten nuestros derechos. Por su parte, docentes de esta institución también piden a las autoridades el desembolso de este presupuesto para invertir en la universidad donde requieren de mucho apoyo e invertir en necesidades que son más que evidentes. Si estamos hablando del 1.5 presupuesto o porcentaje del presupuesto general de la República para la Universidad Pedagógica Nacional, esto sería lo mejor que pudiera ocurrirle a la Universidad Pedagógica que ha estado tanto tiempo demandando que el gobierno ponga su mano en una institución tan insigne como es la Universidad Pedagógica para la formación de los profesionales docentes del país. Sinceramente, hablamos de tecnología. La ley fundamental, por un lado, exige la aplicación de tecnología desde el primer año obligatorio de la educación prebásica, pero si no tenemos tecnología en las aulas, ¿cómo podemos preparar el profesorado? Los estudiantes manifestaron que este día presentarán esta petición a las autoridades de manera oficial y de no tener una respuesta positiva, sus protestas serán más constantes en la calle. Con las imágenes de Cristian Herrera y la edición de Norman Orellana, para HCH Noticias, Quique Vázquez.